En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Tu palabra, Señor, fue escrita bajo la inspiración del Espíritu Santo, y exige ser leída con un corazón abierto, atento y en la presencia de tu Santo Espíritu. Por eso lo invoco diciendo, Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor dijo a Noé, Entra en el arca con toda tu familia, porque tú eres el único justo que he visto en esta generación. De todos los animales puros, tomarás para ti siete parejas, macho y hembra. Y de todos los animales que no son puros, una pareja, macho y hembra. Asimismo, de las aves del cielo, siete parejas, machos y hembras, para que sobrevivan su casta sobre la faz de toda la tierra. Porque dentro de siete días haré llover sobre la tierra durante cuarenta días y cuarenta noches, y exterminaré de sobre la faz del suelo todos los seres que hice. Noé ejecutó todo lo que había mandado el Señor. Noé tenía seiscientos años cuando sobrevino el diluvio, las aguas y sobre la tierra. Noé entró en el arca y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos, para salvarse de las aguas del diluvio. De los animales puros, de los animales que no son puros, de las aves y de todo lo que repta, sendas parejas de cada especie entraron con Noé en el arca, machos y hembras, como había mandado Dios a Noé. A la semana, las aguas del diluvio se precipitaron sobre la tierra. El año seiscientos de la vida de Noé, el mes segundo, el día diecisiete del mes, se hendieron todas las fuentes del gran abismo, y las compuertas del cielo se abrieron, y estuvo descargando la lluvia sobre la tierra cuarenta días y cuarenta noches. Aquel mismo día entró Noé en el arca con sus hijos, Sem, Cam y Japheth, su mujer y las tres mujeres de sus hijos. Con ellos entraron los animales de cada especie, los ganados de cada especie, los reptiles de cada especie que reptan sobre la tierra, y las aves de cada especie, toda clase de pájaros y seres alados. Entraron, pues, con Noé en el arca, sendas parejas de todos los vivientes en los que hay aliento de vida, y los que iban entrando eran macho y hembra de cada especie, como Dios se lo había mandado. El Señor cerró la puerta detrás de Noé. La inundación El diluvio descargó sobre la tierra durante cuarenta días. Crecieron las aguas y levantaron el arca que se alzó de encima de la tierra. Las aguas arreciaron y crecieron mucho sobre la tierra, mientras el arca flotaba sobre la superficie de las aguas. Las aguas arreciaron muchísimo sobre la tierra, hasta el punto que los montes más altos que hay debajo del cielo quedaron cubiertos. El nivel de las aguas los sobrepasó. Quince codos quedaron cubiertos los montes. Pereció todo ser viviente, lo que repta por la tierra junto con aves, ganados, animales, y todo lo que pulula sobre la tierra, así como toda la humanidad. Todo cuanto respira hálito vital, todo cuanto existe en la tierra firme, murió. El Señor exterminó todo ser que había sobre la faz del suelo, desde el hombre hasta los ganados, incluso los reptiles y las aves del cielo. Todo fue exterminado desde la tierra. Solo quedaron Noé y los que con él estaban en el arca. Las aguas inundaron la tierra por espacio de ciento cincuenta días. Retroceden las aguas. Se acordó Dios de Noé y de todos los animales y ganados que estaban con él en el arca. Dios hizo que un viento azotara la tierra y las aguas decrecieron. Se cerraron las fuentes del abismo y las compuertas del cielo y cesó la lluvia del cielo. Poco a poco retrocedieron las aguas de sobre la tierra. Al cabo de ciento cincuenta días, las aguas habían menguado. Y el día diecisiete del mes séptimo, varó el arca sobre los montes de Ararat. Las aguas siguieron menguando paulativamente hasta el mes décimo. Y el día primero del décimo mes, asomaron las cumbres de los montes. Al cabo de cuarenta días, abrió Noé las ventanas que había hecho en el arca y soltó al cuervo, que estuvo saliendo y volviendo hasta que se secaron las aguas sobre la tierra. Después soltó a la paloma para ver si habían menguado ya las aguas de la superficie terrestre. La paloma, no hallando dónde posar el pie, tornó donde él, el arca, porque aún había agua sobre la superficie de la tierra. Así que alargó su mano, la tomó y la metió consigo en el arca. Esperó otros siete días y volvió a soltar la paloma fuera del arca. La paloma regresó al atardecer trayendo en el pico un ramo verde de olivo. Por donde conoció Noé que había menguado las aguas de encima de la tierra. Aún esperó otros siete días y volvió a soltar la paloma que ya no regresó donde él. El año 601 de la vida de Noé, el día primero del primer mes, se secaron las aguas de encima de la tierra. Noé retiró la cubierta del arca, miró y vio que estaba seca la superficie del suelo. El día 27 del segundo mes, quedó seca la tierra. Noé sale del arca. Habló entonces Dios a Noé en estos términos. Sal del arca con tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos. Saca contigo todos los animales de toda especie que te acompañan, aves, ganados y todos los reptiles que reptan sobre la tierra. Que pululen sobre la tierra y sean fecundos y se multipliquen sobre ella. Salió pues Noé con sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. También salieron del arca por familias todos los animales, todos los ganados, todas las aves y todos los reptiles que reptan sobre la tierra. Noé construyó un altar al Señor. Tomó de todos los animales puros y de todas las aves puras y ofreció holocaustos en el altar. Al aspirar el Señor el clamante aroma, dijo para sí, Nunca más volveré a maldecir el suelo por causa del hombre, porque las trazas del corazón humano son malas desde su niñez, ni volveré a destruir a los seres vivientes como he hecho. Mientras dure la tierra, cementera y ciega, frío y calor, verano e invierno, día y noche, no cesarán. El orden nuevo del mundo Dios bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo, Sed fecundos y multiplicados y llenad la tierra. Infundiréis temor y miedo a todos los animales de la tierra, a todas las aves del cielo, a todo lo que repta por el suelo y a todos los peces del mar. Todos quedan a vuestra disposición. Todo lo que se mueve y tiene vida os servirá de alimento. Todo os lo doy. Lo mismo que os di la hierba verde. Solo dejaréis de comer la carne con su vida, es decir, con su sangre. Yo os prometo reclamar vuestra propia sangre. Reclamaré a todo animal y al hombre, a todos, y a cada uno reclamaré la vida humana. Quien vertiere sangre humana por otra persona será su sangre vertida. Porque a imagen de Dios hizo él al ser humano. Vosotros, pues, sed fecundos y multiplicados, extendeos por la tierra y dominad en ella. Dijo Dios a Noé y a sus hijos, He pensado establecer mi alianza con vosotros y con vuestra futura descendencia, y también con todo ser vivo que os acompaña. Las aves, los ganados y todas las alimañas que hay con vosotros, con todo lo que ha salido del arca, todos los animales de la tierra. Establezco mi alianza con vosotros. Nunca más volverá a ser aniquilada la vida por las aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Dijo Dios, Esta es la señal de la alianza que establezco para futuras generaciones entre yo y vosotros y todo ser vivo que os acompaña. Pongo mi arco en las nubes que servirá de señal de la alianza entre yo y la tierra. Cuando yo anuble con nubes la tierra, entonces se verá el arco en las nubes y me acordaré de la alianza que media entre yo y vosotros. y todo ser vivo. Ya no habrá más aguas diluviales que exterminen la vida, pues en cuanto aparezca el arco en las nubes, yo lo veré y me acordaré de la alianza perpetua entre Dios y todo ser vivo, toda la vida que existe sobre la tierra. Reiteró Dios a Noé, Esta es la señal de la alianza que establezco entre yo y toda la vida que existe sobre la tierra. Noé y sus hijos Los hijos de Noé que salieron del arca eran Sem, Cam y Jafet. Cam es el padre de Canaán. Estos tres fueron los hijos de Noé y a partir de ellos se pobló toda la tierra. Noé se dedicó a la alabranza y plantó una viña. Bebió del vino, se embriagó y quedó desnudo en medio de su tienda. Vio Cam, padre de Canaán, completamente desnudo a su padre y avisó a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron el manto, se lo echaron por los hombros y, andando hacia atrás, vueltas las caras, cubrieron el cuerpo desnudo de su padre sin mirarlo. Cuando despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho con él, su hijo menor, dijo, Maldito seas, Canaán, siervo de siervos, sea para sus hermanos. Y añadió, Bendito sea el Señor, el Dios de Sem, y sea Canaán, esclavo suyo. Haga Dios dilatado a Jafet, habite en las tierras de Sem y sea Canaán, esclavo suyo. Vivió Noé, después del diluvio, 350 años. Cuando Noé murió, tenía 950 años. 1-2-3-4-7-9-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6. Gracias por ver el video